Habla al país el licenciado Santiago Costa. Bienvenido. Que muestre el título, que muestre el título. No, no empieces a pedir que muestre el título porque sabés todos los politólogos que no te lo pueden hacer. Vos concentrate en la columna. ¿A quién le vas a...? Digo, ¿de quién vas a hablar hoy? Vamos a hablar un poco del PJ, de la interna, la eterna, la eterna intento de unidad del PJ que no cuaja. Que no cuaja. Hubo reunión el lunes ahí en Comodoro, viajaron intendentes, una reunión formal. Hay intenciones, pero... Hay intenciones, sí. Fue ganando fuerza esta semana de vuelta en nombre de Florencia Papagiani. Hay un intento de que encabece la lista de senadores. Ella dice que no sabe nada, que nadie le ofreció nada todavía. Hubo incluso rumores, mismo entre intendentes, de que iba a haber un viaje de Linares. Y Florencia Papagiani a Buenos Aires esta semana, que no se concretó. ¿No se concretó? No se concretó. Ella por lo menos dijo que no. A media semana, ¿no? Y vuelve a cobrar fuerza. Florencia Papagiani es una mujer con mucha intención de voto en Trelew. Gran visibilidad. Creo que la dirigente peronista con mayor visibilidad que hay. Distinto de Nancy González, por ejemplo. Vicepresidenta del partido. Una de las vicepresidentas. Son cuatro. Exacto. Y Nancy González, que si bien es senadora y tiene intención de repetir, tiene un bajo nivel de conocimiento, muy, muy bajo nivel de conocimiento. Un poco en Madrid, pero ya fuera de Madrid se la conoce muy poquito. Así que hay ahí un intento, se están armando como estos esquemas, ¿no? El yenga de la unidad del PJ. PJtista. Y bueno, ver qué hacer con la figura de Linares, si acompaña, ver si se cierra el sastrismo con la primera diputación, también que sería una mujer, tal vez la viceintendenta Noelia Corbalán. Está todo ahí cocinándose, ¿no? ¿Noelia Corbalán se llama la viceintendente? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, no quieren dejar a Madrid afuera. Madrid que volvió el vicegobernador a marcar la cancha diciendo, Ullo no tiene nada que ver con esto, Ullo es parte de la oposición, no puede ser parte de un frente electoral si es oposición en el Consejo. Un argumento que es medio engañoso, porque por ejemplo el macartismo es oposición entre el EU, así que ahí eso se cae un poco. Pero bueno, marcando la cancha de que Ullo quede afuera. Ullo que intenta obviamente jugar con Linares, pero bueno, se desinfla un poco eso. ¿Me tiran por cucaracha? Vos dijiste, hasta mitad de semana no se había realizado. El miércoles me dicen que Linares sí viajó a Buenos Aires. Linares viajó, eso está confirmado porque sé de alguien que lo vio subir al avión. Hay que ver si fue por cuestiones partidarias. Se iría solo, ¿no? Solito su alma. Y capaz que lo llamó... Capaz que lo llamó... Sí, sí, hay encuestas dando vueltas. Habla al país. Carlos Linares. No, hay encuestas también dando vueltas, pero no encuestas terminadas. Le mandamos un beso grande que sabemos que siempre nos escuchan. A Carlos Linares que participó del programa. Claro. Hay encuestas dando vueltas, no encuestas terminadas, sino que se están haciendo encuestas, al menos dos, una telefónica que me dijo un amigo de Trelew que lo llamaron y estuvo contestando, larga me dijo, con más eje en cambiemos, le pareció a él por el tipo de preguntas, y otra que está dando vueltas virtualmente, yo por lo menos la contesté por Instagram, 53 preguntas, larguísima, pero... ¿Te contestaste las 50? ¿Cuántas? 53. 53, no muy difícil decir. ¿Arranca o no arranca? 53. Descolonabilidad. Sí, sí. Y bueno, a mí que me gusta esto, 53 y dame dos. Pero te pregunto, o sea, bien. 53 y dos pancitos. Sí, muy ágil, estaba muy bien hecho el cuestionario, yo lo miré desde ese punto de vista, el cuestionario estaba buenísimo, porque... Hay que saber preguntar las encuestas. Sí, sí, depende cómo preguntes, la información que recabás y los cruces que podés hacer. Por ejemplo, esta en un momento preguntaba de qué ciudad sos, y eso es importante porque vos cuando tenés los resultados podés ponderar el padrón según ciudades, ¿no? La muestra. Ahora, bueno, tenía cosas muy interesantes, por ejemplo, preguntaba mucho sobre la gestión provincial, cuál era el área más fuerte, cuál era el área más débil de la gestión. ¿Qué pusiste? ¿Yo? No me acuerdo, no saben la contestar. Ahora no, el ping pong no es con Santi, el ping pong es con los entrevistados. No me acuerdo, no me acuerdo el ping pong este. Nada, después preguntaba del gobierno nacional. Había estudiado, pero se olvidó. Una pregunta que me llamó mucha atención fue que te preguntaba si vos pensás que el gobierno provincial y el gobierno nacional están trabajando juntos, están coordinados. Y esa es una pregunta llamativa. Después, bueno, preguntaba la imagen de muchísimos dirigentes. Me llamó la atención, por ejemplo, que preguntaba a algunos más periféricos del peronismo, por ejemplo, José Glinski, que es de Comodoro, que es hoy por hoy el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es un dirigente, un funcionario, mejor dicho, pero de segundo rango, por decirlo de alguna forma, a pesar de que es un amigo, hay que ponerlo, digamos, sobre la mesa. Y, por ejemplo, Gustavo Macarty, que no suena como candidato. Entonces, ¿para qué preguntás sobre Gustavo Macarty? O sea, llamaba la atención. Después de otros más clásicos, preguntaban sobre Leunda, sobre Julián Leunda, preguntaban segundo, preguntaban Nancy Leunda, en los primeros le preguntaban. Y un montón, muy poquito de la oposición, muy poquitas mujeres, preguntaban Nancy, preguntaban a Papayani, no preguntaban ni Caminoa, ni en la cara de Romero, preguntaban muy poquito sobre la oposición. Eso me da a entender a mí, o que la hizo el gobierno nacional, o que la hizo la provincia. Así que... Pero está bueno, a ver, si yo mando a hacer una encuesta, está bueno saber cómo te ven a vos. Sí. O sea, eso es lo que no entiendo. A ver, está bueno que me digan, ah, sí, Gonzalo, qué lindo que está, bajaste de peso, todo lo que vos quieras. Pero está bueno saber, para saber dónde está uno parado, más de la oposición que de uno. Sí, sí. Después, por ejemplo, preguntaba de salida, preguntaba a quién votaste en 2019, a nivel provincial y a nivel nacional. Eso también te permite hacer un cruce piola, porque sabés desde dónde habla el entrevistado. O sea, te permite, desde dónde viene. Así que la verdad que es muy buena la encuesta, me imagino que en 10, 15 días empezará a circular los resultados. ¿El resultado? Sí. De las dos, me imagino. Así que con un poco de suerte en 15 días o a lo sumo de 20 días. En dos programas estaríamos analizando. Claro, capaz que... A mí lo que más me interesó, que no lo pude averiguar, es quién la encargó. Me empecé a preguntar quién la encargó. Y bueno, ninguno de los que le pregunté sabía, pero está bueno saber desde dónde viene. Desde las sombras. Claro, tal cual. Así que ahí tenemos un poco lo que es la interna del PJ. Luque salió a decir de vuelta que le gustaría que fuera una mujer la que encabece, la nombró a Papayani. Sí, la nombró y le levantó el perfil. Sí, yo creo que es un esquema, digamos, impulsado desde Comodoro, desde Luque, desde Cristóbal López, tal vez sea la solución al problema de Linares. O sea, ¿qué hacemos con Linares? Bueno, metemos segundo. Creo que es una solución que buscan ahí. Ahora, ¿cuánto cotiza el primer suplente sin cabeza Papayani? Tal cual. ¿Cuánto cotiza? Tal cual. ¿Quién lo pondría? Bueno, por ejemplo, ahí la podés poner a Nancy. Sí, si tenés que hacer un esquema de, digamos, de... De regionales. Claro, y de cerrar ahí un poco, porque en esa boleta quedaría fuera Nancy, quedaría fuera Leunda, hay que ver cómo conformar a los distintos sectores. ¿El PJ permitiría, te voy a hacerte una pregunta? Sí, obvio. ¿El PJ permitiría que sea una mujer treleguense la primer suplente? ¿Y si cerraría el 2023? No sé, vos lo pensás... Sí, por lo que dijiste el otro día. Creo que ahí, claro, porque hay que cerrar a Maderna también. O sea, Maderna quedaría perjudicado por esta boleta. Hay un movimiento muy fuerte desde Esquel. Bastante, hay calentura en Esquel. Están proponiendo ahí distintas listas. Salió Pindas Fernández, ¿es? Claro, sí. Salió a proponer una lista. Había también un esquema de mujeres peronistas, también impulsado desde Esquel, con apoyatura en distintas ciudades, que aclararon que no sería una lista pura de mujeres, pero sí la impulsan un sector de las mujeres del PJ también desde Esquel. Me parece como que la cordillera está sintiendo que se queda afuera y está también planteando ahí que hay que ver esto, si logra transformarse en una lista para paso, porque sería, a ver, si estamos diciendo que se busca la unidad de las ciudades más grandes y te aparece una lista más periférica, es como una piedra en el zapato. Lo que no estaría representando Pindas Fernández es la renovación del PJ, claramente. Claramente. Así que ahí hay que ver si se vuelve a hacer una reunión más política. La de Olago, dijimos que se suspendió varias veces. La de Comodoro no se definió nada. ¿Están sobre la fecha para vos? Y ahora el 14 se presenta en las alianzas y hasta el 24. Muchos dicen que el 23 se va a definir todo. O sea, hay una fecha legal, ¿no? Legal, sí, sí. Pero vos, en tu análisis finito, ¿están muy sobre la fecha? Sí, yo creo que, a ver, lo que marca acá es una desorganización total del PJ, que muchas veces lo dijeron, que si había un acuerdo entre los distintos sectores del peronismo provincial, se podía hacer una propuesta unificada, eso se llevaba a Nación, al Instituto Patria, y se negociaba con un poquito más de fuerza. Si hay una desarticulación total, como la que se muestra ahora, viene el Instituto Patria y dice, mirá, este, este, este y este. Que es lo que cobra cada vez más fuerza, ¿no? Es lo que tratan de evitar, ¿no? Digo, también deberían tratar. Sí, sí, acá hay una, la tensión es, por un lado, lealtad, entre comillas, Esa palabra tan pejota. Claro, lealtad cristina. O sea, esto es cristinismo puro, como puede ser la figura de Nancy Fernández. Nancy González. Nancy González. O votos. España monía. Claro, o votos, como puede ser Papayani. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque, a ver, vos podés poner un montón de gente re leal, pero que la boleta no levanta. O podés poner gente que te tracciona, pero que después no sabés para dónde va a jugar, para dónde va a salir disparada. Entonces están tratando de buscar esa alquimia, creo yo. Yo siempre, digamos, planteo si, a ver, Florencia Papayani dijo un montón de, dijo dos cosas un montón de veces. La primera es que a ella le interesa la intendencia de Trelew, o sea, que no se muere de ganas de ser ahora candidata. Y por otro lado, que le parecía que si uno es candidato a intendente un día, esto fue muy claro en 2019, ella fue candidata de Trelew y perdió por muy poquito, y después le ofrecieron ser diputada de Nación, dijo que no. ¿Por qué? Porque dice, yo no puedo un día ser candidato a intendente, otro a diputado, ahora a senadora, después a intendente. O sea, bueno. Igual esas son todas cosas que se dicen y después... Si una el teléfono se complica. No son las mismas... Viste, vos terminás diciendo que no le sacás el chivo al teléfono y lo tirás. Claro, claro, ¿no? Hay que desdecirse. Pero bueno, yo me ponía en el lugar de Florencia Papayani, o sea, si te mira a los ojos Cristina y te dice, mirá, tenés que ser la candidata... Yo la miro y le digo, no te tengo miedo. Bueno, sí, todo, sí, sí, te quiero ver en esa situación. Y digo, bueno, ¿qué pedís? Porque si yo fuera... Si mi proyecto era 2023 y ahora me hacen jugar porque no me queda otra, digo, bueno, comprometeme tu apoyo a 2023. Bárbaro. Y ahí contesta donde el proyecto me necesita. Claro, pero ¿cómo materializás un acuerdo a dos años? Esas frases... Porque yo te puedo decir a vos, bueno, dale, yo te apoyo, dale, andá que yo te apoyo. Y después, en dos años, las palabras se las llevan bien. Claro, entonces digo, bueno, ¿cómo materializás el apoyo? Yo, si yo fuera Florencia Papayani, diría, bueno, mirá. O sea, dame un organismo nacional en Trelew, la gestión de un organismo nacional, que yo pueda ubicar un compañero o compañera que me permita a mí laburar en el territorio. Por ejemplo, como se llama el Centro de Referencia de Desarrollo Social. Bueno, yo no sé si se van a animar a pedirlo, no sé si les ocurre o qué, pero yo por lo menos, digo, porque si no te vas, no digo con las manos vacías, pero es como, bueno, te toca, bueno, dale. O sea, obviamente que a ella, en un punto, es un honor, obviamente, ser senador o senadora, en un punto, todos los votos que saques en estas elecciones te van a servir de colchón para dentro de los años decir, bueno, mirá, yo saqué tantos votos, o sea, no es que, por eso a Maderna, no sé si le pone muy contento, digamos, que Papayani, que la boleta diga Papayani, sobre todo porque no le va a quedar otra cosa que votar, o sea, pueden hacerse los sonsos, pero si hay que votar algo, se vota eso, pero bueno, creo que deberían, si son inteligentes, pedir algo a cambio. Así que ahí avanza el PJ a tropezones, nos queda cada vez menos tiempo, queda cada vez más margen para el dedazo, como se dice. Linares dijo algo interesante esta semana, que yo lo veníamos diciendo en el último tiempo, es que van a hacer con el Partido de Camioneros, o sea, porque si está atahuada en las reuniones, queriendo incidir en las discusiones, sea de la minería o de las candidaturas, bueno, ¿qué va a hacer el Partido de Camioneros de Cultura, Educación y Trabajo? ¿Va a jugar con el PJ o va a jugar con el gobierno provincial? Bueno, Linares ya dijo que busca que jueguen con el PJ, lo cual ya te marca que si el camionero no juega con el PJ, es un fracaso en el término de la unidad. Claro, si juega adentro, que ahí mismo puede ser, con una suplencia, con un segundo diputado. Yo, por ejemplo, creo que si ya sabemos, por cómo es la historia de Chubut, que es muy probable que un diputado se lo quede el que salga primero, y uno del segundo, te conviene mucho más ser suplente del primero que ir de segundo. Absolutamente. Bueno, entonces, a ver, bueno, ¿quién va a ser la suplencia del primer diputado? ¿Para Camioneros, por ejemplo? Bueno, no lo sabemos. ¿Madrid logrará poner el primer diputado? Porque todos estamos hablando de senadores, 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 senadores. Y la lista de diputados no deja de ser un poco, no deja de ser importante. Dirigentes que responden al Instituto Patria dicen, no, podemos dejar afuera a Madrin, hay que darle diputación a Sastre. Ese es un planteo. A Sastre. A Sastre. Y eso implica automática para... Bueno, hace poco, en un portal... ¿A cuál de los dos? Porque son dos. En una textual de un portal, Sastre dijo que ahí como que le abrió la puerta en el PJ a Fabián Puratich. Sí, pero yo insisto en lo mismo. Al no haber una lista de unidad... A ver, ya, el PJ dijo que no piensa hacer alianzas con el gobierno provincial. Entonces, si esa lista de unidad no se da, es imposible una candidatura de Puratich por el PJ. Es imposible. Porque el único marco para eso... Lo hablamos, creo, del programa pasado. O sea, era la lista de unidad, era la alianza. Era lograr replicar el frente de todos nacional en la provincia. Algo que no pasó en 2019, que no va a pasar ahora, que no va a pasar en 2023. Entonces, sin ese esquema, lo de Puratich sería un salto al vacío que lo eyectaría del gobierno provincial, no solo a él, sino, digamos, a la estructura de la carrilla. O sea, sería una cosa muy grosera que, de vuelta, conociendo a Puratich un poco por cómo se maneja, no lo va a hacer. De hecho, él dijo esta semana, yo soy un soldado y voy a estar donde me digan. Un soldado de Arcioni, en este caso. Un soldado de la gestión. Así que ahí Puratich va a jugar seguramente como diputado en la lista provincial. Que hizo alianza el Chusoto con Pachi y Pichi. Pachi y Pichi. ¿Sí existiendo el Pachi? ¿No ha perdido la personería? No, no, no. ¿La recuperó? Sí, las bases de Bermejo la recuperaron. Ah, mirá. Bueno, que también salió a decir el presidente de Chusoto, Pérez Catán, de que iba a hacer una alianza con el partido Nuevo Horizonte, que uno dice, ¿quiénes son? Bueno, es de Antonia Fernández, de Trelew. Martínez. Martínez, perdón. ¿Cómo estás con los gallegos hoy? Ando confundiendo apellidos. Los españoles. Antonia Martínez, que era del movimiento de jurados y pensionados. Claro, una dirigente bastante conflictiva, bastante combativa. De los movimientos, sí. De los movimientos. De armas tomar. Claro. Y bueno, parece que van a ir ahí, con esa... Lo que pasa es que Pérez Catán lo debe extrañar de la cantidad de veces que se le metieron en el hall municipal. Claro. Debe querer tener cerca. Claro, claro. Bueno, ahí hay un partido chiquitito que también que si no juega pierde la personería probablemente. Creo que eso puede ser uno de los motivos que los impulsen. Impulsen. Así que también hay versiones que lo dan a Linares como candidato a diputado. Eso ya me parece más difícil, pero bueno, puede ser. La realidad es que Comodoro tiene que poner uno de los dos senadores. Eso es indudable. En eso que decías hace muchos análisis, decías, che, cuando recién se empezaba a hablar, Comodoro hoy dejan de ser senadores Juan Mario Pais y Luenzo. Claro. Bueno, entonces Comodoro quedaría como sin senadores. Bueno, ahora está como instalándose esto que estás planteando. Bueno, después unas definiciones a nivel nacional esta semana, que es que Alberto dijo, le dijo a gobernadores del norte en este caso, le dijo, Cristina va a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires y yo voy a hacer campaña en las provincias. Entonces yo me pregunto, ¿vendrá Alberto para la campaña? ¿La cerrás con esa? No sé, siendo el polvorín que somos, yo no creo que venga porque hay que comprarse un lío, pero bueno, ¿vendrá Alberto? Habla al país. ¿La dejamos ahí? Cerramos con eso, sí. ¿Vendrá Alberto? Ya vino, pero que venga a la costa. No, 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 hacer campaña. Una cosa es venir a una tragedia como fue el incendio de la corollera y otra cosa es hacer política. ¿Vendrá Alberto? ¿Vendrá Alberto?